Buen día, Vilmita. Buen día, Aurora. Quiero levantarme. Es hora de ponernos de pie, de vestirnos y soñar una vez más, de activarnos un día más. Otra melodía nos espera. Es hora de ponernos de pie, de vestirnos y soñar. Es hora de ponernos de pie, de vestirnos y soñar. Es hora de ponernos de pie, de vestirnos y soñar. Es hora de ponernos de pie, de vestirnos y soñar. Amanecer, un nuevo despertar. Ven conmigo, nos espera un día pa' jugar. Hoy anima, te mueves, te enseña el tiempo para vos. Es hora de ponernos de pie, de vestirnos y soñar. Amanecer, un nuevo despertar. Amanecer, un nuevo despertar. Amanecer, un nuevo despertar. Que la suerte viene con el nuevo sol Se levanta, se levanta, se levanta Ya despierta, ya despierta, ya despierta Decítenlo 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 un nuevo día para vos Decítenlo un nuevo día Listo, completamente vestidas Prontas para salir a la calle y vivir el mejor día de nuestras vidas El mejor día será cuando consigamos, rescatemos y atrapemos la mejor, la nueva La hermosa, la más hermosa Caricia Canción Otra vez lo mismo prima, lo mismo digo Siempre discutimos esto cada mañana cuando nos levantamos antes de salir a la calle recién vestidas Y es así que cada mañana antes de salir a la calle recién vestidas Te digo que debemos cazar una caricia Lo que considero Es que cada mañana cuando nos levantamos antes de salir a la calle recién vestidas Debemos cazar una canción ¿Y qué es una canción, querida Aurora? No sé ¿Qué es una canción, estimadísima, Vilma? Una caricia para el alma Eso es una canción Y bueno, si una canción es una caricia para el alma ¿Por qué no nos ponemos a acariciar? En una de esas la encontramos Esperá ¿Cómo? No entiendo Belé, vení Julio, vos también Quique Y hoy, guita, no me iba a olvidar de vos No estaba solo y lo sentía Algo me daba alegría Y no había nadie más en el lugar Pero él volvía Dentro mío lo sabía Puede ser una canción Una caricia al corazón Qué cosa rara hace sentir Que ahora ando con máscara Ya me saco de lo feo Y tengo ganas de reír Y de seguir Entonando esta canción Una caricia al corazón Miedo Siente cuál es La que buscamos Esa que necesitas Vas a ver qué va a venir Una caricia al corazón Seguro que una canción Será Para ti Si un día con un amigo Así van sintiendo aburridos Y no parecen divertirlos nada más A ver el oído Y que entre el sonido Porque llega una canción Una caricia al corazón Siente cuál es La que buscamos Esa que necesitas Vas a ver qué va a venir Una caricia al corazón Seguro que una canción Será Para ti Para ti Para ti Tiene la mente Hay alguien ahí Ahora sí Ahora le gusta más Y qué voy a hacer Vamos a hacer así Yo canto un pedacito Y ustedes repiten contigo ¿Se animan? Bueno, deben Es muy simple Solo repitan contigo ¿Qué? Yemos O Iep O Iep O Iep Ie Iep Ie Iep Ie O Iep Siente cual es la que buscamos, esa que necesitas Saber que va a venir una calicia al corazón Seguro que una canción será para ti ¡Bien, chicos! ¡Les salió bárbara la canción! Gracias Bueno, ahora sí, debemos ponernos en marcha y viajar al mundo de las canciones Eso es correcto, querida prima, pero para eso debemos tomarnos el bus de las notas musicales No, mejor sería un tractor con pentagramas Considero que podríamos llegar en un helicóptero a corchea No, una más chiquita, de semicorcheas Considero que podríamos ir en un barco de melodía ¡Ay, qué aburrido! ¡Un camión de rock! Algo más, un monopatí de pericón ¡No! ¡Ya sé! Lo mejor para viajar al mundo de las canciones es usar la salsa de la vía ¡Ay, es verdad, querida prima! Pero para eso debemos decir el poema que nos enseñó la maestra de la escuela ¡Ay, no puedo decir! ¡Yo me acuerdo! ¡Dale! Todo, eh... Todo preparado Uno a uno los vagones ¡La vía! ¡La vía! Todo preparado ¡La vía! ¡La vía está esperando, Vilma! ¡La vía está esperando, Vilma! ¡La vía está esperando, Vilma! ¡No, Vilma, no! ¡No, Vilma, no! ¡Sí, no hay Vilma! ¡Eh, la vía está esperando! ¡Todo preparado! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Todo preparado! Uno a uno los vagones ¡La vía está esperando y está por arrancar! ¡Al tren le espera un viaje que a todos gustará! ¡Suena el U-U! ¡Suena el A-A! ¡La locomotora va a arrancar! ¡Te salió bárbaro, vos! ¡Ah! ¡Quique! ¿Le podemos pedir ayuda al coro de nuevo? ¿Se animan a cantar otra vez? ¡Sí! Esto... Esto es más simple todavía ¡Sí! Yo voy a decir ¡Se vino! Y todos ustedes tienen que decir bien fuerte ¡La salsa! ¡Ah! ¡La salsa! ¡Bien! ¡Se vino! ¡La salsa! ¡Se vino! Pero en Campani está bien, pero... Con un poquito más de centroamericanismo ¡La salsa! ¡Y sabor! ¡Claro! ¡Sabol con el de... ¡Se vino! ¡La salsa! ¡Ah! ¡Por ahí viene! Me parece que en la próxima ¡Se vino la salsa! A ver... ¡Se vino! ¡La salsa! ¡Pero mira chico! ¡Se me lleno de salsa! ¡La 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 salsa! ¡Kike! ¡Se volvió lo que me dio la nota! ¡Solvié! ¡Solvié! Bueno, bueno... Vamos a salir de esto... Vamos a salir de esto... Necesito... Que me ayuden con un corito más... A ver... Es muy simple... Repiten conmigo... Decen así... ¿Cómo? En la vía... ¡Obrazo! 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 En la vía... ¡Oh, oh! Otra vez... En la vía... ¡Cantado fuerte! En la vía... ¡Oh, oh! En la vía... ¡Sale y seguimos! ¡Sale y sacrificando! En la vía... ¡Sale y llegando a lo mejor! Esta es la mía, un tren de fantasía, trayendo alegría, y dejando ganas de bailar. Y dejando ganas de bailar, y dejando ganas de bailar, y dejando ganas de bailar. ¿Dónde podremos encontrar una canción que sea lo suficientemente hermosa, pequeña, armoniosa y alegre, y que podamos casarle que nos entre en un bolsillo? ¿Por qué no pienso cargar con una que sea gigante? Ay, Pilmita, siempre hablamos de la misma, cada vez que venimos aquí. No debemos escuchar una canción, debemos dejar que ella venga hacia nosotras. Porque en el mundo de las canciones, ellas toman las decisiones. ¡Exacto! Bien, no podemos casar una canción, porque debemos dejar que ellas vengan a nosotros. Deberíamos pensar una idea para traer muchas canciones. ¿Con un recital se puede? ¡Ah! ¡Quique! ¡Qué buena idea un recital! Muchas canciones, seguro podríamos atraer una. Claro que para un recital necesitaríamos muchos, muchos niños y públicos. Y hoy no contamos con tanto, pero... Pero podríamos pensar otra idea, porque esa después nos va a servir. ¡Ya sé, ya sé! ¿Con un CD? ¿Un CD? ¡Claro! Eso es lo que necesitamos, un CD. Ah, no. Pero para un CD necesitamos mucho tiempo para grabarlo. Si no, lleva mucho. No podemos. Otra idea para... ¡Pele! ¡Ya no tengo un desfile de modas! ¡Pele! ¡Qué astuto! ¡Un desfile de modas! En la pasarela, chicas, mucha música. ¡Ah! Claro que para hacer un desfile de modas, necesitaríamos lindas chicas. Y acá está Aurora. No, como te decía, que acá estoy yo y Aurora. Yo imposible. No, no, no. Un desfile no sería viable. ¡Con una fiesta! ¡Ay, quita! ¡Qué genial! ¡Una fiesta! ¡Una gran fiesta! Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo? Pará, si le hacemos una fiesta ahora acá mismo. ¡Ay, sí! ¿Ustedes tienen ganas de hacer una fiesta ahora? ¡Sí! ¿Sí? ¿Les va a hacer una fiesta ahora? ¡Sí! ¡Perfecto! Pero ¿qué? Para que sea una fiesta. ¿Sabés qué tiene que haber? Un poquito de esto. Levanten la mano así, por favor. La mano unida. Ahí está. Cierran el puño. Y un impulso desde el corazón me dice. Tiene que haber un poquito de... ¡BRO! Y hacen así, con... Ahí está. A ver, que hay un golpe. ¿Está? Vamos a probar. Para que sea una fiesta. Tiene que haber un poquito de... ¡BRO! No, es un poquito más sentido. Y un poquito de la central, que además adentro. ¿Está? Tiene que haber un poquito de... ¡BRO! ¿Está listo para la fiesta que empieza ahora? ¡BRO! 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 Me digan alguna de las cosas que tiene que haber en la fiesta. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué puede haber una fiesta para que sea una fiesta? A ver, a ver. ¿Qué puede haber? ¡BRO! 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 ¿Vos? ¿Qué tiene que haber en la fila? ¡Lobos! 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 Entonces son los traficos, pero no están ahí aquí, no se ven. Así que cuando tengamos lobos, ¿ok? ¿Qué van a decir? ¡Tienen que haber! Recuerden la mano que es necesaria. ¡Tienen que haber! ¿Listos? ¡Un, no! ¡Lobos! ¡Tienen que haber! ¡Lobos! ¡Tienen que haber! ¡Lobos! ¡Tienen que haber! ¡Lobos! ¡Lobos! Una fiesta, una vida, padro appetite, bella y Και ¡Lobos! ¿Qué tiene que haber una fiesta? ¡Torta! ¡Torta! ¿¡Tortaaltala! ¡Sabe! ¿Lo que daría por una tortora? Perfecto, así como entiendes tú Torta Y lo demás vamos a decir Tiene que haber Perfecto, con la mano con hígado así Tiene que haber Torta, dos, tres, nueve Torta Tiene que haber Torta Tiene que haber Torta Torta Tiene que haber La fiesta y la fiesta Paísemos ya que a perder Y son los que los aportan Tiene que haber Una última cosita Decime vos ¿Qué dice? ¿Quién habla? Piñata 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 rechera de caramelo Perfecto, esta es la última La piñata Un, dos Piñata 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 La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta Y son los que los aportan Piñata Ahora, atentos Porque viene una parte complicada Es, vamos a practicar un pequeño movimiento Así Le voy a pedir a todo el mundo Que por favor colaboren Parándose en sus asientos Arriba 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 Eso De a poquito De a poquito Vamos a empezar un A calentar Ay, se me dio por bailar Así que La mano acá arriba por favor Eso Y vamos a ir aflojando el cuerpo a la paz Como ya lo voy a vivir Y estrella Y primero vamos a empezar con la cabeza La cabeza así Miren acá Ahí va la cabeza Eso 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 Se lo pasan a los ojos Ahí va Está ahí Bajo un poquito A todos los entornos Y el peso Perfecto La cadera con pan La cola Y los pies Ahí va Ahí va Vamos adelante Ahí va Y ahora Cuando ven el estribillo increíble Vamos a empezar a alejarnos lo más posible del centro de la tierra Que en otras palabras saltar Ok Están listos Un Dos Ven a la fiesta Canta conmigo Y no pares Ahora hay que cantar Hey, hey Ven a la fiesta Eso Canta conmigo Ahí va Y no pares Canta Uh Ven a la fiesta Canta conmigo Ahí va Y no pares Canta Arriba Uh, uh Ven a la fiesta Canta conmigo 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 Y no pares Y no pares Canta Arriba Un beso Y a la fiesta Curso Agresol Un beso En esprilo Conmigo En la fiesta Es del Gu 되어lo Además Habla Me AmOS Álvar Música Armamos la viniata Minchamos ¡No! Me está faltando algo, yo sabía que de algo me estaba olvidando. El pelotero, no de despierta sin pelotero. Lupita, yo quería despierta, vos caminaba. Ay, Aurora, si vos pasás por arriba, se desimpla. ¿Estás hablándolo? Camino por el perímetro del pelotero. Camino por el perímetro del pelotero. Y la otra prendilla. Respeta, los contornos, sin pisar. Ahora, cuando yo ponga la válvula, la tape, vas a poder pasar. Ay. Ay, se está mojada, se está. Me está faltando algo, yo sabía que de algo me estaba olvidando. Pelotero sin pelotas no tiene mucha gracia. Bueno, ahora voy a tirar unas cuantas. Ahora voy a pasar y tratar de jugar todo lo que quieras. Bueno, linditas, yo quería decirte que mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, acá no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, linditas, mirá, yo salgo, me muevo y baño de acá para allá y acá no hay nada. Todo lo que pusiste es producto de tu imaginación. Lógicamente. Sí, puede ser que sea producto de mi imaginación. Pero gracias a ella pudimos armar una fiesta maravillosa. Podríamos divertirnos muchísimo y hasta jugar toda la tarde si queremos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Allá, 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 allá. Los bolos, los bolos. Muy bien, muy bien. Eh, otra cosa. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá. ¡El play! ¡El play! Eh, bien. Eh, ahora necesito tu ayuda. A ver, la última. ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá. ¡El Pipo! Muy bien. Creo que entendí la idea. Con la imaginación, por lo que fuera lo que sea. Pero déjame decirte una cosa, bonita. Si queremos que la canción... Caricia, ¿de acordás? Si queremos que la canción Caricia aparezca, debemos hacer una fiesta de la verdad. No una de estas que hacés vos. Porque si estás... ¡Con nada! ¡Vos estás quedando completamente loca! Dicen que está loca, que está bien rayada y loca. Pero se equivoca, soy lo que ella jugó. ¡Voy a dormir! ¡Voy a dormir! Si en un barco estoy sentada, te juro, algo estoy planeando, alguna sabidura. O algo es de humor. Tengo amigos que también comparten esta enfermedad. De querer estar alegre, y no poder vivir ni enterar. Dicen que está loca, que está bien rayada y loca. Pero se equivoca, solo tiene la cura. ¡Sáquen algún juego que me quiero divertir! ¿Alguien tiene una idea que me surta por ahí? ¿Puede botar la mancha en la escondida o en el bifón? ¿Alguien diga algo, pero algo, por favor? Sé que está loca, que está bien rayada y loca. Pero se equivoca, solo tiene la cura. Dicen que está loca, que está bien rayada y loca. Pero se equivoca, solo tiene la cura. Solo tiene la cura. Solo tiene la cura. Que está loca, solo tiene la cura. ¿Se te quemó la gloria? Sí, puede ser que esté un poco loca, pero para estar en el mundo en el que estamos es necesario estar un poquito locos. Vos estás diciendo que... ¡Ay, ay, ay! Sí, está tan tan sacada en el mundo. Mira, mi vida, no te voy a permitir que me digas esas cosas. Yo no ando inventando ni canciones ni juegos ni nada de esas cosas. Yo sé exactamente diferenciar entre la realidad y la ficción. ¿No es cierto, Boo? ¿Qué? ¿A quién me hablás, Aurora? ¡Ah, a mi Boo! ¿Qué? A mi Boo. Es un amigo que me acompaña a todos lados y no me estamos acordando. ¡Ah! O sea que tienes un amigo imaginario. Un amigo más real que una persona pueda tener. Ajá. ¿Y qué edad tiene tu amigo? Es bastante joven. Tiene 673 años. ¿Cómo es eso? ¿De tu cuarto no se viene? ¡Ya, ya, ya! ¿Y de dónde viene si se puede saber? ¡Ah, claro! Viene de clase campaña española y se arroja. ¿De dónde? Sí, prima, ¿de dónde hace campaña española y se arroja? ¡No! 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 Yo quiero un boom Yo quiero un boom Yo quiero un boom Yo quiero un raca chiqui raca chiqui raca chiqui boom Raca chiqui raca chiqui raca chiqui boom Oh 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 Así Así cantar conmigo Esta vez Capone Si te gusta mi portugués Aguante el capone Increíble What does she want boom What does she want boom Oh Ay chiqui Oh Ay chiqui What does she want Raca chiqui raca chiqui raca chiqui boom Raca chiqui raca chiqui boom Oh 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 What does she want What does she want Yoni yoko Yoni yoko Esta vez Rewoo Ten once Capone Al france de marimo Con amplitud Así Se feo a boom Se feo a boom Y se feo a boom Se feo a boom Raca chiqui raca chiqui raca chiqui boom Raca chiqui raca chiqui raca chiqui boom Oh 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 In some In some Trapián Trapián Esta vez Quiero mi boom 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 Si, ya tengo a mi Mú Bueno, ahora es como tú que encontramos y no vamos a poder encontrar nuestra canción Si, me imagino a todo el mundo con el mú en la mano Ah, todo el mundo con su mú en la mano Mirá, yo tengo el mío Tiene jopito El mío tiene rastas Tiene otro saltito Ay, yo quiero a mi Mú Repetimos Yo quiero a mi Mú Yo le doy un bello a mi Mú Yo le doy un bello a mi Mú Yo le doy un bello a mi Mú Yo lo tiro Yo lo tiro De acá Agua, agua Agua, agua Agua, agua No, 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 no Yo lo tiro más del alto Tiene marca de 세� egg Buen viaje, Mú Agua ya se viene a... ¡Ay, ay, 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 ay Mi Mú PEP, en vez de por alagantarte � encompasses en mi ropa ¡Ay, me pica! ¡A la lucha! No me puedo aguantar con esta sensación Llené del interior, necesito un favor Tiene que ser ya, ya me quiero rascar ¡Me pica mucho! Y si se rascan, que se rascan y no le pican Rascan, no le pican Y si se rascan, rascan, que todo eso no le pican Rascan, no le pican Incontrolable, no puedo dominarlo Tiene todo mi cuerpo y de repente se va Tiene que ser más fuerte, no logro acomodarme Por favor, ayúdame, ya me quiero rascar ¡Me pica mucho! Y si se rascan, que se rascan y no le pican Rascan, rascan, no le pican Y si se rascan, 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 que todo eso no le pican Rascan, no le pican ¡Ay, vos sabés que el tanto cantar esto! Me empezó a picar el cordón Y cuando nos pican, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo rascamos ¿Qué rascan? No lo rascan Lo que van a presenciar ahora es un rascado sincronizado Por ejemplo, cuando nos pica la cabeza, ¿cómo hacemos? ¿No pica la cabeza? Me rasco la cabeza, ahí está Bien A veces nos pica la barriga Yo no tengo, pero si aún lo tienen Ahí está, perfecto No porque nos pica la espalda Para ello es más complicado Porque puede ser con la ayuda de otro Y a veces directamente nos pica la cola Así que nos rascamos la colita y nos rascamos la barriga Perfecto Ahora con todo este rascado nos vamos Armarme con el gris Acá, voy ya Pica la cabeza Rascan, 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 rascan Pica la barriga Rascan, rascan, rascan Pica en la espalda Rascan, rascan, rascan Pica en la colita Rascan, rascan, rascan Pica en la barriga Rascan, rascan, rascan Pica en la espalda Rascan, rascan, rascan Pica en la colita Vamos a ver Pica en la cabeza Rascan, rascan, rascan Pica en la barriga Rascan, rascan, rascan Pica en la espalda Rascan, rascan Pica en la colita Rascan, rascan Rascan, rascan Pica en la cabeza Rascan, rascan Pica en la barriga Rascan, rascan Pica en la espalda Rascan, rascan Pica en la colita Te da, te da, te da, te da, te da,te ¡Gracias! Quique, Pelé, Quique, Bolquita y Julio, y tenemos un montón de cantantes, todos y cada uno de los cuantos presentes, bueno ahora con todo esto solo falta que la gachina parezca. Si esperamos sentada, la canción no va a ser. Pero si estamos paradas. Ay, es una forma de decir, mi hijita. Ah, ya entiendo. Pero es que la canción no va a venir. ¿Y qué vamos a hacer? Volver a casa. Hoy no tendríamos que haber salido. Es verdad, hoy no nos salió una. No parece que sea hoy el día más indicado para salir a hacer algo. Desde que me levanté, no hay ni una cosa que me salga bien. Me olvidé de lavarme la cara, y ahora tengo más lagañas que no sé. La remera me la puse al revés. Y todo el mundo me dijo, así no es. Todos podemos tener un material. El secreto está en vivirlo con alegría. Hoy no sale una. 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 Con alegría ya se va a pasar. Sin estar en el secreto de el mundo. Hoy me quieren jugar una broma. Me pongo a bañar. No sale agua. Yo me quiero matar. Me han comprado una cosa al almacén, que me he arrancado pues las llaves me dejé A los vecinos de la siesta despejé ¡Mira un día que tonto! Perdóneme usted, no podemos perder una guía El secreto está en vivirlo con alegría Hoy os sale una, porque mi risa quiere esperar Hoy os sale una, con alegría ya se va a pasar ¡Se te acabó el gato! ¡Se te acabó el gato! Perdóneme usted, no llevo la bolsa No trajiste la comida, ni me va a cominar Pizarro con el perro, ni tengo que ir Hoy os sale una, porque mi risa hoy quiere esperar Hoy os sale una, con alegría ya se va a pasar Hoy os sale una, porque mi risa hoy quiere esperar Hoy os sale una, con alegría ya se va a pasar Hoy os sale una, con alegría ya se va a pasar Hoy os sale una, con alegría ya se va a pasar Hoy os sale una, con alegría ya se va a pasar Bueno, hasta el tiempo voy de entrada Pero no encontramos nada No casamos ni una pequeñísima canción Cuanto más oscura está, más importante es la luz de una estrella No siempre hay canciones disponibles Mejor vamos a dormirnos y mañana salimos de busca de otra No sé, algo me dice que esa canción no está tan lejos Buscábamos una canción La más perfecta que haya en el mundo Pensábamos que estaba allí Y solamente sentimos sonidos y nada había ahí No vamos con otras canciones Encontramos millones para seguir Tantas canciones cantadas de Irma para grabar Sí ¿Qué vamos a hacer? Irma ¿Te das cuenta? ¿De qué? ¿De lo que dije? ¿De lo que lo decimos? Como que no entiendo Las canciones Ya las cantamos Son nuestras Venga Estoy en un momento Capaz que ahora entiendo No hay una que sea tan especial Si en cada una encontrás Eso que necesitas Toda la música nos seguirá Ya las cantamos Son nuestras Nos acompañan Nos animan Nos acarician Cazando canciones Consigiendo emociones Caricias que aparecen Cuando el corazón quiero Cazando canciones Consigiendo emociones Vente junto Las vamos a cantar Las vamos a cantar Buscábamos una emoción Que sea la fuerza en ti Cazando canciones Cazando canciones Cazando canciones Consigiendo emociones Las vamos a cantar Las vamos a cantar Y bueno Se lo va terminando esta obra Y entendemos que no hay una canción perfecta Capaz que son muchas Si no se encuentra en el momento Que la necesitamos Es que ahora Vamos a cantar esta Pero con Bueno Dice así Juntos vamos a hacer Que este mundo sea mejor Nadie se lo va a perder La canción ya comienza Vamos todos ya Llega la revolución Si ponemos corazón Todo se puede cambiar Nadie a tu filas Yo también Nadie nos puede vencer Juntos vamos a hacer La canción ya comienza Vente junto A ti Quieres que me quise Y no se dan Necesito Todas mis fuerzas Para que el viento Hace un paz Cantando con alegría La justicia Y la amistad Porque todas las canciones Te pueden ayudar A cambiar los ojos A poner las filas A abrir los oídos Y te haré corazón Y te haré corazón Y te haré corazón Y te haré corazón Juntos vamos a hacer Que este mundo sea mejor Nadie se lo va a perder La canción ya comienza Juntos vamos ya Llega la revolución Si ponemos corazón Todo se puede cambiar Y te haré corazón Yo también Nadie nos puede vencer Juntos vamos a hacer La canción ya comienza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!